Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes De la profecía de Daniel capítulo 7 versículos 15 al 27 Yo Daniel me sentía agitado por dentro y me turbaban las visiones de mi fantasía Me acerqué a uno de los que estaban allí en pie y le pedí que me explicase todo aquello Él me contestó explicándome el sentido de la visión Esas cuatro fieras gigantescas representan cuatro reinos que surgirán en el mundo Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos Yo quise saber lo que significaba la cuarta fiera diversa de las demás La fiera terrible con dientes de hierro y garras de bronce Que devoraba y trituraba, pateaba las sobras con las pezuñas Lo que significan los diez cuernos de su cabeza Y el otro cuerno que le salía y eliminaba a otros tres Que tenía ojos y una boca que profería insolencias y era más grande que los otros Mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los santos y los derrotó Hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo y empezó el imperio de los santos Después me dijo La cuarta bestia es un cuarto reino que habrá en la tierra Diverso de todos los demás Devorará toda la tierra La trillará y triturará Sus diez cuernos son diez reyes que habrá en aquel reino Después vendrá otro Diverso de los precedentes Que destronará a tres reyes Blasfemará contra el Altísimo E intentará aniquilar a los santos y cambiar el calendario y la ley Le dejarán los santos en su poder Durante un año Y otro año Y otro año y medio Pero cuando se siente el tribunal a juzgar Le quitará el poder Y será destruido y aniquilado totalmente El poder real y el dominio sobre todos los reinos bajo el cielo Será entregado al pueblo de los santos del Altísimo Será un reino eterno Al que temerán y se someterán todos los soberanos Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo Ensalzadlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres Bendecid al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Bendiga Israel al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Sacerdotes del Señor Bendecid al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Siervos del Señor Bendecid al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Almas y espíritus justos Bendecid al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Santos y humildes de corazón Bendecid al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 21 Versículos 34 al 36 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Tened cuidado No se os embote la mente con el vicio La bebida y la preocupación del dinero Y se os eche encima de repente aquel día Porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra Estad siempre despiertos Pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir Y manteneos en pie ante el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Terminamos el año litúrgico Y mañana será el primer domingo del Adviento Preparatorio al tiempo hermoso de la Navidad El nacimiento espiritual de Jesús al mundo Como portador de paz Y cuánto necesita nuestro mundo agobiado por las confrontaciones Las polarizaciones, la violencia y la guerra Cuánto necesita el mensaje de Jesús niño Y del ángel de la Navidad que nos dirá Gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra A los hombres y mujeres que ama el Señor Pero detengámonos un momento en la primera lectura De la liturgia de este día Tomada del capítulo 7 del libro de Daniel Que nos habla de que el poder real Y el dominio serán entregados Al pueblo de los elegidos del Altísimo Y Daniel quiere dirigir su mensaje de manera particular A todo el pueblo elegido Que perseguido con ferocidad Por el rey antíoco en tiempos de los macabeos Esto es el siglo segundo antes de Cristo Deben mantener la esperanza Más allá de la destrucción del templo De las leyes, del culto Y de todo lo que ellos consideraban sagrado Pero pasemos al Evangelio de hoy En Lucas capítulo 21 Y Jesús a sus discípulos Y en ellos a la humanidad entera Nos hace una clara advertencia Tengan cuidado No sea que se mantengan embotados sus corazones Con juergas, borracheras Las inquietudes Y los afanes y preocupaciones propios De la vida diaria La primera afirmación es esa Cuidarnos de andar embotados En pecados, en vicios En la superficialidad de una vida Que vive del Facebook Lo fashion, la farándula La frivolidad, la fiesta, el facilismo Todas palabras por la letra F Que nos hablan un poco de esta vida moderna Del siglo XXI No vale la pena Tener la vida como la de la mascota Nuestra existencia tiene sentido Si hay hondura espiritual Si hay profundidad existencial También nos advierte Jesús Cuídense de la bebida Y de los malos tragos Esto no es solamente en el siglo XXI Ha sido de toda la historia Cuánta gente ha caído en una cárcel Cuánta gente ha desbaratado su matrimonio Cuánta gente ha dicho Lo que nunca debió de haber hablado Cuánta gente se sobrepasó En sus comportamientos Cuánta gente se arrepiente De lo que hizo Bajo efectos del licor Lo decimos muy a propósito De que el adviento Que vamos a iniciar mañana Coincide siempre con el mes de diciembre Y hoy lo hemos transformado No en una festividad cristiana Sino en una fiesta pagana Donde el licor El descontrol Y el desbordamiento De los sentidos Los deseos Y las pasiones Parecieran ser la forma social Y culturalmente Aceptada De celebrar La vida simple La vida humilde de Jesús Que contrasentido Finalmente Jesús advierte a sus discípulos Y en ellos a nosotros Cuídense de los agobios de la vida De las preocupaciones por el dinero Que en el fondo Jesús cuida de cada uno de nosotros Dios no abandona Por eso toda preocupación En el fondo Es inútil Y al contrario Jesús nos lanza Dos advertencias Que tenemos que tener Muy claras La primera Será lo repentino De la llegada Del reino De los cielos Y afirmará En efecto Que de pronto Les caiga Encima De repente Aquel día Que caerá Como un lazo Como una cuerda Sobre todos Los habitantes De la tierra Pero además De reconocer Lo repentino E intempestivo De la llegada Del juicio De Dios Al mundo entero Nos habla De que estemos Despiertos Que permanezcamos Vigilantes Para poder Tener Clara Conciencia De lo que se nos viene Y podernos Mantener En pie Ante el Hijo Del hombre Y este Ponernos De pie Es dejar La pereza El adormilamiento Las preocupaciones Innecesarias Y es sobre todo La actitud De oración Vigilancia Clara y plena Clara y plena Conciencia De saber Que sólo A Jesús Nos debemos Y a Él Debemos De dar Cuentas De nuestra Propia vida La vigilancia Es pues El tema Central En este Último día Del calendario Litúrgico Que ya dejamos Para iniciar Un nuevo Año litúrgico A partir De mañana Domingo Señor Danos La claridad Más allá De tantas Preocupaciones Agobios Prisas Y afanes Diarios De entender Como decíamos En evangelios Precedentes Que todo Pasa Que el único Que permanece En la vida Eres tú Y que estar Vigilantes Es estar En actitud Orante De plena Conciencia Y preparados Para presentarnos En el juicio En el juicio Que todos Debemos De presentar Ante el Dios Todopoderoso De los cielos Que el Señor Que rico En misericordia Te bendiga Abundantemente En este día En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La Eucaristía Es el principio Y culmen De la vida Cristiana La Eucaristía Es la oración Más alta A Dios La acción De gracias Más sublime El sacrificio Pascual De Cristo Que se ofrece Por nosotros Ante el Padre Y se dona En el pan De vida Que comemos No hay Verdadero Y profundo Encuentro Con Cristo Sino en la Eucaristía De cada día Vívela Diariamente En tu parroquia Y si no puedes Asistir Celébrala Con nosotros En Youtube Y Facebook Live Con el Padre Carlos Yepes Y el equipo De sacerdotes Que apoyan A Amén Comunicaciones Te esperamos Todos los martes Jueves Viernes Y domingo La Iglesia Hace la Eucaristía Y la Eucaristía Hace a la Iglesia Hace la Eucaristía De la Iglesia Hace la Eucaristía Hace la Eucaristía